Hidrandina considera que sus proveedores son una pieza fundamental para lograr sus objetivos y busca construir relaciones basadas en transparencia mutua y equidad. Sin embargo, durante las contrataciones se presentan algunos riesgos y queremos compartir algunas recomendaciones. Un riesgo muy recurrente es la declaración de desierto. ¿Qué es una declaración de desierto? Se declara desierto a un procedimiento de selección cuando no se reciben ofertas o cuando no existe ninguna oferta válida. Recomendaciones para evitar declaraciones de desierto Cuando participes en una convocatoria, te invitamos a tomar las siguientes recomendaciones que nos comparte la analista legal de contrataciones de Hidrandina. En esta oportunidad te voy a brindar algunas recomendaciones para tener una oferta válida y evitar la declaratoria de desierto de un procedimiento de selección. Recuerda que para acreditar la facturación de los requisitos de calificación establecido en las bases integradas, deberás presentar tu contrato más tu constancia de prestación o tu comprobante electrónico, como es una factura, más tu voucher de depósito, tu constancia de pago, tu estado de cuenta, copia del cheque o cualquier otro documento que acredite el pago realizado. Tener en cuenta que si se va a presentar una promesa de compra-venta para acreditar el equipamiento estratégico requerido en las bases integradas, esta debe estar firmada por ambas partes, es decir, el propietario y el postor. A partir del 15 de junio no necesitas registrar tu oferta económica en el CEASE, sino deberás cargar en el sistema el archivo con el detalle del monto ofertado en la sección correspondiente. Finalmente, recuerda asegurarte que tu oferta haya sido cargada de manera exitosa en el CEASE. Otro de los riesgos son las nulidades. A continuación te explicamos los motivos. Cuando se produce una nulidad Cuando se consiente el otorgamiento de la Buena Pro, se realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la Buena Pro y en caso de comprobarse inexactitud o falsedad en las declaraciones presentadas a Hidrandina, se declara la nulidad. Revisar los documentos que integran tu oferta y asegúrate que los mismos sean verdaderos. Recuerda que el órgano encargado de las contrataciones, luego de otorgada la Buena Pro, realiza la fiscalización posterior de la oferta ganadora. En caso de detectarse la presentación de algún documento falso o presentación de información inexacta, se comunicará al Tribunal de Contrataciones para que proceda a aplicar la sanción correspondiente y, adicionalmente, se comunicará al Ministerio Público para que pueda ejercer la acción penal. Recuerda tener vigente tu RNP y no estar sancionado, no estar inhabilitado y tampoco tener un impedimento para contratar con el Estado al momento de presentar tu oferta y al momento de suscribir el contrato. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.